Sí, Marcela, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en el Hospital de Niños por dos lados. Primero vamos a preguntarles a su director, quien realmente está haciendo muchos trabajos en este momento, nos ha recibido. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, se ha testeado a la totalidad del personal. ¿Cuál ha sido el resultado? Estamos teniendo incidencia de la patología no vinculada a contagio dentro de la institución, sino a contagio externo, lo que hemos estado evidenciando a lo largo de la pandemia. Tenemos en este momento 21 casos de agentes positivos, estos referidos a distintas áreas de atención, agentes de salud, personal administrativo, áreas generales. ¿Esto realmente incide en el momento de que se está ampliando? ¿Hay mucha demanda? Esto, por supuesto, incide en toda la estrategia. Nosotros estamos haciendo una estrategia permanente de testeo de todo el personal dos veces a la semana, han dado casos positivos concretos, es decir, no solo han sido personal sintomático, contacto estrecho que ha asistido, sino que ha sido una detección aleatoria a través de este proceso. Y esto genera la incidencia de contactos estrechos en el grupo de personal que trabaja con ellos. Si bien se han maximizado todas las medidas, tanto distanciamiento, uso de barbijo, no utilización de espacios para merienda, desayuno, etcétera, ¿no? Es decir, hemos... Se ha vuelto atrás, como en bastante... Sí, 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 se está volviendo a etapa inicial, marzo del año pasado. En cuanto a las niñas y a los niños que han llegado acá, ¿tienen más casos? ¿Cómo lo están cuantificando? Esta semana empezó la incidencia, teníamos realmente semanas previas, por muchas semanas, estuvo vacía la sala de internación. Esta semana comenzamos con dos pacientes, estos contactos estrechos. En este momento tenemos cinco pacientes internados en sala leve moderada, de los cuales uno es positivo, los otros cuatro son contactos estrechos, están esperando la determinación del testeo para determinar si es positivo o no, y está por ingresar desde la guardia otro paciente, completaría el sexto paciente. Para lo que veníamos viendo... Mucho, muy rápido. En forma absoluta, muy abrupto, que no lo habíamos visto en ninguno de los otros dos bloques. ¿Y cómo se están preparando? Nosotros hemos aumentado, obviamente, todas las medidas. Tenemos, esto lo referíamos antaño, cuando se planteaban versiones de inestabilidad del sistema, decíamos que estamos preparados para seguir ampliando la asistencia en niños en el hospital. Tenemos una sala dispuesta a tal fin que había sido tabicada para poder utilizarla como sala quirúrgica general, una parte de la misma. En este momento hemos destabicado, por lo tanto, se ha ampliado la capacidad de los 25 pacientes que se permite y podemos seguir ampliando en salas contiguas. Doctor, ¿ustedes prevén de que va a haber muchos internados? Estamos previendo con mucha preocupación un aumento sustancial de casos en la comunidad. Esto es evidente en los niveles de testeo, en la positividad de los mismos y en lo que está ocurriendo en todas nuestras familias. Esto va a tener una incidencia, sin duda, en la población infantil, si bien tenemos otro elemento que es el 60% de la misma vacunada. Doctor, ¿cuál es la recomendación que le dan las mamás y los papás hoy con respecto a este tema? Bueno, primero vienen las fiestas. Estas son las adecuaciones generales que dábamos desde el COE. Cuidarse profundamente para cuidar a los otros, para cuidar fundamentalmente a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen enfermedades prevalentes, el distanciamiento social, el uso de barbijo en forma permanente, aprovechar y reunirnos del grupo más pequeño posible para estas fiestas, aprovechando la temperatura, hacerlo al aire libre, tener el cuidado extremo, porque estamos encontrándonos con una variante del virus que es altamente transmisible. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, evidentemente el doctor lo está diciendo, realmente se están preparando, creo que todos los nosocomios lo están haciendo porque es como muy rápido, en una semana nos ha chocado la cantidad de casos y evidentemente hay que prepararse para cualquier eventualidad. Adelante ustedes. Muy amable, Mónica Redinglio, trabajando esta vez en el pueblo sanitario con lo que está sucediendo en el Hospital de Niñas.